hola bienvenido bienvenida a cómo quieres que cuente estrellas en 2008 hice un blog con el mismo nombre como quieres que cuente estrellas que actualmente es el blog más antiguo más longevo en activo en extremadura con más de 2700 entradas escritas y más de 500 etiquetas sobre diferentes temas autores y en un principio fue un blog en el cual hablaba de mitología de gatos expresaba opiniones sobre distintas cosas pero posteriormente se ha convertido en un blog de reseñas de películas cómics y libros fundamentalmente hace unos meses decidí hacer exactamente lo mismo un video blog pero para youtube lo que iba a ser un proyecto de innovación finalmente se ha convertido casi casi en mi día a día estoy muy contento con el canal estoy muy ilusionado y te agradecería muchísimo si te gusta que te suscribieras me siguieras y que comentarás las entradas que te parece más interesante tanto para bien como para mal muchas gracias como quieres que cuente estrellas